¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Escuchen, no adelanten esta parte del video Quería pedirles por favor que me vayan a seguir a Instagram Que ahí estoy muy activo, mucha gente no me sigue ahí Y ahí estoy siempre notificando cuando subimos video Cuando vamos a hacer tal cosa Les pregunto cosas para hacer stream De verdad para mi es una red super, una red social super importante Y hay mucha gente que no me sigue ahí Así que por favor si pueden ir a seguirme lo tiene en la descripción Para mi sería muy importante y de mucho apoyo Ya que estoy haciendo muchas cosas en Instagram Interactuando, de hecho es la red social con la que más interactúo con ustedes Así que para mi sería super importante Que me vayan a seguir ahí para estar al tanto De todo lo que sucede en el canal, en Twitch Los streams, los videos, nada Para mi sería muy importante Así que recuerden, sé que la mayoría no me sigue Así que por favor no sean malos Que vayan a seguirme para enterarse de todo Les mando un abrazo enorme y lo dejo con el video Bye Número 1 en tendencia Mamuchaquea, María Becerra Te necesito, y me dirán pará Bro ya lo reaccionaste No, no, te necesito live acoustic brother Y lo digo en inglés porque me hace no sé Man, no sé que me hace Pero bueno, nada, tenemos el acústico Así que bueno, vamos a ver qué onda Si yo no he sorprendido con la canción Normal Vamos a ver qué onda el acústico Así que 3, 2, 1 Esto siento que la van a romper Como dicen Bueno, ya está Ya está, gente No, bueno, pará, arrancamos Queda lindo, eh Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Ah bueno Ah bueno No, no, no Esto tiene que empezar de nuevo Definitivamente Uy, ¿qué hace? Madmanu, ¿tú bien? Mirá ese Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Uy, ¿cómo bajó? Bajó no solo en la nota Sino él también Mírenlo Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy Ya arrancó, queda 30 segundos Y recambió la canción Tipo, le agregó todos esos toques acústicos Verdaderos a la canción El acústico normal como cantaron anterior Ahora, o sea, se renota el cambio Está buenísimo Tranquilito lo canta Ahí entra Mario Ah Ah, güey Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Que bien que cantan los dos, amigo Dios, Mari Yo estoy enamorado de los dos, amigo No sé con cuál quedarme Ella, ella, ella tiene, ella tiene una voz, amigo Que te, esa parte no Tipo, aparte es literalmente igual a la canción O sea, la voz en sí La voz en sí se entiende como que no No está, no Es increíble Amigo, que así lo veo rezar Tipo, me, me, me retrotrae al que ha salido Y que le queda re bien esa imagen así Mírala Que voz, amigo Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Sigo yo Sigo el tiempo Pero No busquemos culpable No, no, no Sabes que esto nunca fue estable Todos mis amigos Ah, cambió Cambió la parte Vamos, ahora se quenca después O yo lo confundí Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremenda Y esas noches que lo hacían en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi, yo te necesito Si esto es el ego tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quiere Solo si quiere Solo si quiere Solo si quiere Necesito 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 ¡Te necesito! Necesito Necesito ¡No! ¡Nas vas a ver! ¡Argentina en la casa! ¡Ladie! ¡Argentina en la casa! ¡Argentina en la casa! No haré Que hay un flex Alante en la casa Ah, buenísimo, digo No, no Re distintas, tipo, re distinta La original hacía en acústico No sabría con cuál quedarme, eh Literalmente las dos No, no, mentira, no puedo decidir No, 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 no puedo decidir Es como que, no sé, le hagan elegir a un padre Entre sus hijos favoritos, si es que tiene más de uno Es como que, no, no se puede elegir Cancionaza, hubo muchos cambios De hecho hasta parece re distinta Aparece una canción nueva, si no fuese por la letra Y los dos vozazos Vozarrones tienen Me refiero en el sentido de talento, ¿no? Que tienen unas voces espectaculares